Nosotros nos preocupamos mucho de los productos que hacemos o de los productos que vendemos y que había que preocuparse también de la compañía en sí misma como si fuera un producto y ir evolucionando la compañía también a la vez que evolucionas tus productos. Y es algo que he ido aplicando tanto en Paradigma como en Google. Creo que, como tú bien has dicho, los procesos necesarios dependen del punto en el que esté la compañía en cada caso y para mí la clave es, o sea, el orden tiene que ser primero pruebas, luego lo haces hábito y luego creas el proceso. Es decir, no al revés. Hay mucha gente que empieza por el proceso. Entonces, tiene que ser un proceso natural. O sea, tú tienes que replicar algo que ya estás haciendo y lo que tienes que hacer es estandarizarlo. No inventarte un proceso de cero que cambie las cosas. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti de Produhackers y esta semana tengo conmigo a Nacho Ranz, director de operaciones de Wola, la plataforma donde los estudiantes pueden ganar dinero compartiendo sus apuntes, que ha levantado ya más de 6 millones de euros de inversión y encima me consta que le ha tocado las narices a más de algún rector que esto ha salido en los medios. Y para mí eso es un punto adicional. Anteriormente, Nacho ha estado en roles de Product on C, también como director de negocio en Paradigma Digital en un momento donde la compañía pasó de 40 a 780 empleados. Bueno, nos apetecía mucho tenerlo por aquí para aprender cómo escalar compañías, cómo organizar operaciones y muchos temas de los que Nacho sabe mucho. Bienvenido, Nacho. Bienvenido, muchas gracias. Es un honor para mí estar en este podcast y, bueno, un poquillo nervioso también incluso. Nada, nada. Vamos a pasar muy buen rato aprendiendo de ti, que tienes una experiencia brutal. Y además, reconocer que, bueno, hay una persona que ha sido la ideóloga de traer a Nacho porque me dijo, oye, hay que traer a Nacho al podcast, que es una máquina y vamos a aprender de él. Esta personita nos acompaña hoy, es Lucas Francés, que es una de las mentes jóvenes más inquietas de nuestro equipo. Es responsable de ventas B2B en la parte de nuestra formación, Produhackers Go. Y el jodío me hace unas recomendaciones de gente para traer al podcast y me hace unas preguntas y cosas más interesantes que digo, vamos a traer a Lucas, que así vamos a mejorar la calidad de la entrevista. ¿Qué tal, Lucas? Hola, Corti. Muchas gracias. La verdad es que es un honor también para mí estar en este podcast. Me hace muchísima ilusión y, bueno, la verdad es que he traído a Nacho porque en la anterior experiencia de la startup en la que estuve, pude cruzarme con él y también estuve en Paradigma en su momento, ¿no? Y he tocado de cerca la cultura de Paradigma y lo que ha hecho, ¿no? Me parece una empresa increíble. Y me llama mucho la atención el perfil de Nacho a la hora de poder desarrollar producto, pero en diferentes compañías, ¿no? Es decir, normalmente una persona suele desarrollar producto de su propia startup, pero creo que Nacho ha podido pasar por muchos productos de diferentes empresas y eso creo que le da un valor increíble que seguro que va a poder compartir en este podcast y la gente va a poder aprender mucho de ello. Nada, pues vamos a ello. Nacho, la primera no va de producto y no va de tal, va de algo. Te voy a leer una cosa y nos cuentas tú de qué va porque seguro que te va a sonar. Y te le doy una cosa que dice, el sendero por el que vas es como un bosque donde todo está lleno de neblina, con árboles tan altos que no permiten que pasen los rayos del sol, donde cada camino es exactamente igual, haciendo que pierdas la orientación. Y esto sigue y es muy bonito de leerlo. ¿De qué va esto? Uf, esto es una historia que va más allá de lo que es internet y los negocios de internet, ¿no? Esto es, a mí me gusta mucho la animación, siempre me ha gustado desde que estudié en la universidad lo que es la animación y hace como unos 10 años mi amigo Gonzalo me hizo un guión para hacer un corto de animación. En su momento empecé y vi que era imposible abordar un corto de animación con una persona sola. Imposible. Entonces lo abandoné como 10 años el proyecto y en el confinamiento, que parecía que teníamos más tiempo, estábamos todos en casa, tal, pues digo, venga, me voy a poner e intentar hacer yo solo un corto de animación mezclando 2D y 3D. Y estuve dos años, es un proyecto que me ha llevado mucho tiempo. Pero bueno, al final salió, ¿no? Y lo presentamos a el Notodofins de 2021 y ganó el premio Mejor Corto de Animación. O sea que fue una experiencia muy bonita, la verdad, todo el proceso de idear, diseñar y hacer el corto de animación es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Y bueno, ahí está en internet para el que lo quiera ver. Se llama La Sombra Quimérica. Súper recomendable verlo. Mola mucho la estética, mola mucho el cómo combina la música con la parte de animación. ¿Qué te atrae, Nacho? O sea, ¿qué te atrajo de un proyecto de animación? Siendo un teotequi, que al final parece una parte más ingenieril o tal, irte a algo tan creativo como esto, seguro que tiene una llamada interna. Sí. O sea, en el fondo creo que me gusta crear cosas desde cero. Si son cosas de las que no controlo y hay que dar un pequeño salto al vacío, mejor, ¿no? O sea, la forma que tengo un poco de avanzar ha sido así en paradigma, ha sido en Gola y también es así quizá fuera del ámbito laboral, ¿no? O sea, hay que hacer algo en casa a lo mejor, o sea, alguna chapuza o lo que sea. Me mola, pero por el hecho de crear, de crear cosas desde cero. Es súper interesante. Yo esto lo veo en muchos perfiles emprendedores y de este mundillo, esta visión de crear, ¿no? Crear contenido, crear un corto, crear una empresa. O sea, al final no deja de ser todo parecido, ¿no? Esa... Yo creo que la necesidad humana de moldear algo con tus manos y sentir que estás construyendo algo de cero. Exactamente eso, sí, sí. O sea, crear algo que no existe, crear de la nada algo que no existe o aventurarte en un ámbito que no conoces, pero que te das cuenta que a lo mejor luego no es tan complicado como pensabas y que muchos de esos aprendizajes de un ámbito o un sector luego se pueden llevar a otro, ¿no? O sea, la forma en la que haces un corto de animación y te organizas y haces el diseño y después vas ejecutando cosas, pues tiene también que ver con cómo se desarrolla un producto donde igual hay una fase de estrategia y luego un diseño y luego se itera, pues en un corto es igual, ¿no? O sea, no sale todo del tirón, vas iterando para dándote cuenta de fallos, vas volviendo para atrás. Súper interesante. Tiene mucho que ver. Claro. Oye, pues vámonos ya a la parte más profesional. Lo hacíamos, tú has pasado por empresas como CED, como Paradigma, Oranguola. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te metes en el mundillo digital? ¿Cuáles son tus inicios y cómo ha sido tu experiencia profesional hasta día a día? Vale, pues, a ver, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, estudié la parte de sonido-imagen, siempre me interesó toda esta parte de sonido, la imagen y demás, de ahí me viene también lo de la animación y el corto. Y mi primer trabajo en serio fue en CED, que yo creo que los más jóvenes no se acordarán, pero hubo una en la que daba mucho el coñazo en la tele con los politonos y los juegos para móviles y todo esto. Y entonces allí empecé desarrollando pequeñas acciones y juegos para móviles. En una tecnología que se llamaba J2M, que era pues una especie de máquina virtual de Java para los móviles de antaño, donde la pantalla era muy pequeñita y donde, bueno, era bastante precario para desarrollar. Yo creo que ahí me formé como desarrollador porque creo que esas limitaciones técnicas te obligan a ser más eficiente. Teníamos que optimizar la memoria, optimizar el uso de recursos para cargar los sprites que necesitabas la pantalla para la siguiente y demás. Y ahí estuve tres años, cerca de cuatro años, me parece. Y, bueno, muy bien. También interesante de esa etapa, ahora mismo para hacer cualquier juego se necesitan equipos de desarrollo monstruosos. En aquella época, esos minijuegos se hacían básicamente entre tres personas. Había un product manager, un desarrollador y un diseñador gráfico. Entonces, yo creo que de ahí bien aprendí que con equipos pequeños y multidisciplinares se pueden hacer grandes cosas y que no se necesita un equipo de decenas de personas para hacer una aplicación o un juego con esas tecnologías. Y de ahí, bueno, todo el departamento que éramos de producción de esos minijuegos tal, nos echaron. Hubo un momento, la empresa, bueno, si luego la habéis seguido, tiene un, es un poco común y el modelo de negocio era de dudosa ética. Nosotros no sabíamos muy bien cómo funcionaban y los que estábamos dentro, ¿vale? Luego nos fuimos enterando. Total, que el departamento en el que yo trabajaba, que éramos como 20 o 30 personas, pues un momento que nos echaron. Y justo antes de eso, yo estaba, yo había diseñado una aplicación de citas, algo parecido al team de actual. Y en aquel momento me junté con Paradigma que iba a ser la empresa que nos desarrollara esa aplicación. Y ahí me llamó mucho la atención porque nosotros en CEP trabajábamos con otras consultoras y yo tenía la imagen de consultora de, bueno, el tío que viene en traje y te hace el PowerPoint y las Excel y tal, ¿no? Porque así eran las consultoras con las que trabajábamos. Cuando me junté con Paradigma, vi que era un poco distinto, ¿no? Yo me sentí como que era afín a ellos, ¿no? Iban vestidos como yo, hablaban como yo, eran de mi mirada más o menos, ¿no? Y allí conocí a Nacho Cabrera, es uno de los fundadores de Paradigma y me llamó tanto la atención, esa reunión o el tipo de empresa, que cuando me echaron de CEP le llamé. Y le dije, oye, Nacho, me ha gustado, yo no sé si valgo para trabajar en consultoría, pero bueno, la empresa me gusta y vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces ahí empecé a trabajar en Paradigma, que es donde coincidí con Lucas y coincido mucho que es consultoría, pero que es una consultora un poco diferente al resto, ¿no? Tiene un poco metido en el ADN el hecho de que las personas y el hecho de que si tratas bien a las personas es la mejor forma de que esas personas sean más productivas, ¿no? Y vivan un poco la empresa. Entonces el ambiente técnico que había en la compañía y el tipo de perfil, yo la verdad creo que aprendí muchísimo, ¿no? Casi todo lo que he aprendido lo aprendí en mi etapa en Paradigma. Y ahí ya sé, fui pasando diferentes etapas de diseñador, product manager, hice diseño de producto después, monté la parte de estrategia y ya al final, ya como has comentado tú, pues llevaba todo el área de negocio y hacía estrategias de transformación digital, ejecutábamos programas de transformación digital. Claro. Nacho, con lo que has dicho, cuando conoces al fundador de Paradigma, ¿no? En esa reunión, que has dicho que te llamó mucho la atención, ¿no? Que algo hizo clic. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que más destacaría, ¿no? ¿Cómo te entró por los ojos? Mira, para mí, Paradigma, la clave es que está un poco adelantada a su tiempo. Es decir, tú ahora lo que es la consultoría o el mundo del software, pues la gente eso, ha vestido pues con una sudadera, con unas zapatillas, con unos vaqueros. Es directa a la hora de decir cosas. Dicen que no. O sea, ahora es normal decir que no a un proyecto, decir que no a un puesto de trabajo, decir que no a un cliente. Pero eso en 2009 no era lo típico, ¿no? Entonces, ahora todas las grandes consultoras tienen su parte digital. Ahora, pues, Accenture es digital, Indra es digital, tiene Minset, ¿no? Edson Jones es digital. Pero en aquel momento no. O sea, eso que ahora vemos cómo está, yo lo vi en Paradigma en aquel momento porque era completamente diferente, ¿no? Desde, o sea, trabajar con metodologías ágiles, ahora, pues, dices, bueno, esto es todo el mundo, ¿no? Esto es todo el mundo del día, ¿no? Pero trabajar con metodologías ágiles en 2009, pues, era súper novedoso. Trabajar con open source en 2009 era súper novedoso. O sea, nosotros cuando íbamos a los clientes en aquel momento y hablábamos, no, mira, nosotros trabajamos con open source por esto, por esto y por esto. Y la competencia con la que íbamos iba siempre con, o casi siempre con soluciones propietarias. Productos de IBM, productos de Oracle, etcétera, ¿no? Entonces, para mí se adelantó, o sea, es una compañía muy adelantada por tiempo en ese sentido. Y eso me llamó mucho la atención. Eso mola, tener esa personalidad, ¿no? Y ese arrojo. Nacho, que, claro, viviste muchas etapas ahí dentro de, para mí, como has dicho, distintos roles. ¿Cómo se transforma uno de rol desde una parte tan técnica? Tu evolución es como parte técnica hacia producto, de producto a negocio. Parece como muy natural, pero al final hay un paso en paradigma, casi desde la parte técnica hasta llevar toda la unidad de negocio, que son casi los dos extremos que te puedes encontrar en perfiles en una consulta de este tipo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue natural para ti o tuviste que ir adquiriendo determinadas habilidades? ¿Cómo fuiste transformándote tú? Sí. Yo creo que el shock viene realmente ya desde CED. Yo me di cuenta que los productos mejor desarrollados técnicamente no son los que mejor funcionan en el mercado. O sea, me di cuenta que hay algo más, ¿sabes? Hasta cuando tú te metes en tecnología y dices, joder, voy a hacer esto eficiente, voy a hacer esto que funcione, voy a hacer cosas técnicamente increíbles y después te das cuenta que esos pequeños juegos que eran técnicamente complejos no llegaban del todo al mercado. Entonces, como que voy escalando y digo, oye, ¿por qué esto no está funcionando? Si técnicamente está bien y entonces de ahí vas escalando, ah, vale, que es que tiene que ser interesante para el usuario. Es un poco el siguiente paso. ¿Y qué es esto de que sea interesante para el usuario? ¿En qué consiste? Y el tercer paso fue, ah, vale, que tiene que tener un modelo de negocio y que tiene que tener un product market feed y que esto si no, no funciona, ¿no? Y ahí fui dando esos pasos. Entonces, al final en paradigma era como, si tú te preocupas por el negocio, si te preocupas por el usuario, no vas a tirar líneas de código a lo tonto. O sea, estás optimizando que lo que haga el desarrollador realmente sirva para algo y al final eso es lo que le gusta al desarrollador. O sea, ha habido tantos y tantos proyectos que han, técnicamente buenos, que han muerto y que han frustrado a gente de decir, joder, he trabajado en este proyecto y no ha salido al mercado, ¿no? Entonces yo quise interesarme por ese gap y cubrir ese gap. Qué bueno. Una pregunta, Nacho. Hilando con esto, hablando de cómo llevar un producto, que hay muchos productos increíbles que no utiliza nadie, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Si tú tuvieses, con toda la experiencia que has ganado estos años, que volver a empezar, ¿dónde te centrarías primero? ¿Te centrarías primero en aprender de negocio, de producto? ¿Aprenderías a programar lo más novedoso o de alguna forma en qué te centrarías para saber que vas a hacer un producto o vas a ejecutar algo de una forma exitosa, ¿no? Con todo lo que has aprendido estos últimos años. Muy buena pregunta. Que es difícil ahora, o sea, es difícil pensar otro recorrido diferente, ¿no? O sea, yo creo que el recorrido que he hecho me ha servido para, ahora que estoy más preocupado del negocio, entender la parte técnica, ¿no? Y plantear ciertas cosas de negocio entendiendo la parte técnica. Yo creo que se puede recorrer el camino contrario, quizá. O sea, de algo que te has preocupado directamente por el negocio y que poco a poco te vayas yendo hacia la parte técnica y preocuparte de entenderla y saber cómo puedes sacar ventajas competitivas a partir de la tecnología. Quizá podría haber sido distinto, pero es muy difícil para mí saber cómo habría sido, ¿no? Totalmente, totalmente. También, Nacho, al final, en este periodo que estás en Paradigma, la compañía pasa de ser una consultora pequeñita, por decirlo así, a ser un bicho con prácticamente mil empleados, ¿no? 780, creo, en tu etapa, pero vamos, prácticamente mil. Mucha gente. ¿Qué es lo más complicado, viviéndolo desde dentro, qué ha sido lo más complicado de ese crecimiento? ¿Cuáles eran los principales retos que tuvo que abordar Paradigma y que tuviste que abordar tú para que la compañía pudiera crecer a esas dimensiones? Vale. Pues, a ver, nosotros en Paradigma éramos un poco contrarios a los procesos. O sea, pensábamos que se iba a ralentizar mucho la compañía y que teníamos que huir de todo eso que teníamos las compañías grandes. No queríamos convertirnos en eso que odiábamos, ¿no? El problema que tiene el crecimiento de una compañía es que hay lo que llaman el management by walking around, ¿no? Cosas que suceden porque estás cerca o porque eres pequeñito y que sin procesos funcionaban bien. Llega un momento, pues, dicen eso, que a partir de las 60, 100 personas, donde tienes que empezar poco a poco a ir metiendo algunos procesos para que no se caiga siempre en los mismos errores, para documentar cosas que más o menos son cosas repetitivas. Y eso es un reto. Eso es un reto. Porque si te quedas corto la compañía en desastre, si te pasas la compañía se vuelve burocrática. Entonces, yo creo que hay un límite intermedio que también va creciendo con que crece la compañía y que hay que saber manejar muy bien. Otro reto es el escalar la cultura. O sea, yo creo que tanto de Paradigma como también me ha pasado en Wola, la cultura de las empresas al principio es como la personalidad de los founders convertida en empresa y se ven mucho esos mitos fundacionales o esa personalidad muy marcada. Y a partir de que la empresa va creciendo, pues, tú tienes que escalar esa cultura y hacer que las nuevas personas que estés contratando vivan también esa cultura, entiendan la cultura. Entonces, hay que empezar a escribir cosas. Antes, pues, si el onboarding antes era habla con este, con este y con este, pues, ahora poco a poco hay que ir estructurándolo y decir, pues, en un onboarding tienes que tener descrita cuál es la visión, cuáles son los valores, cuáles... Entonces, eso es complicado. Y muchas empresas creo que se han pasado de frenada ahí. Es decir, oye, ya nosotros somos 60, venga, vamos a meter procesos, vamos a escribir, vamos a tal... Y creo que ahí, pues, se mata un poco la innovación y se mata un poco la oscura de esas startups, ¿no? Entonces, al final, para mí tienes, o sea, en paradigma, ante las dos opciones que tienes un poco de meter excesiva burocracia o intentar contratar a gente top que no tengas que estar tan encima porque ellos ya más o menos tienen experiencia y aportar y te van a decir cosas que te faltan en la compañía, pues, se optó por lo segundo, ¿no? No se contrataba gente junior prácticamente y con esto de lo de crecimiento en base a personas top, pues, fue más sostenible, digamos. Súper interesante esta parte de los procesos y un poco lo que dices tú que puede llevar a matar la compañía, la innovación, ¿no? El otro día lo reflexionaba con el tema de los incentivos, ¿no? Es decir, según te vas haciendo más grande... Cuando eres pequeño, cualquier oportunidad es buena, por ejemplo, ¿no? Y te merece la pena meterte y explorarla. O sea, es verdad que cuando vas siendo más grande tienes una serie de riesgos, de cosas que puedes perder. Por ejemplo, lo he dicho, para hacer las cosas mal. ¿Cómo se balancea ese equilibrio de... Lo has dicho tú, ¿no? Es decir, y me reformulo un poco. Yo tengo la sensación a veces que esto es como un péndulo. Es decir, que es muy difícil llegar a ese punto de equilibrio donde pongo el punto justo de procesos para que las cosas funcionen. Tengo la sensación, al menos a lo mejor lo que estamos viendo nosotros, que va como un péndulo. Es decir, paso de no tener procesos, meto muchos, me doy cuenta, me he pasado, quito, tal, tal, tal. ¿Cómo lo vivisteis y cómo se regula eso para encontrar el punto justo para que seas todo suficientemente fresco como para que haya innovación y haya nuevas oportunidades, pero no la cagues demasiado porque la hostia cada vez puede ser más gorda? Bueno, a mí me gusta mucho una... Me quedé con una frase de uno de los fundadores de Basecamp que decía eso de company, your company is the product, o algo así era la frase. Y venía a decir que nosotros nos preocupamos mucho de los productos que hacemos o de los productos que vendemos y que había que preocuparse también de la compañía en sí misma como si fuera un producto y ir evolucionando la compañía también a la vez que evolucionas tus productos. Y es algo que he ido aplicando tanto en Paradigma como en Google. Creo que, como tú bien has dicho, los procesos necesarios dependen del punto en el que esté la compañía en cada caso. Y para mí la clave es... O sea, el orden tiene que ser primero pruebas, luego lo haces hábito y luego creas el proceso. Es decir, no al revés. Hay mucha gente que empieza por el proceso. Entonces, tiene que ser un proceso natural. O sea, tú tienes que replicar algo que ya estás haciendo y lo que tienes que hacer es estandarizarlo. No inventarte un proceso de cero que cambie las cosas. Entonces, yo creo que ese orden natural es el que hace que el proceso entre solo. Es algo que ya estabas haciendo y simplemente que no estaba escrito y que no estaba estandarizado. Si no entras en lo que para mí están entrando muchas startups ahora, que es la optimización prematura. O el culto a las herramientas que tenemos. Que es empezamos por el proceso y después intentamos extenderlo. O vamos a utilizar una cosa y la hacemos genérica para que valga para las próximas 100 veces. Y eso es, para mí, está la clave de no caer en el error de eso. Aquí, de hecho, justo con lo que estás diciendo, Corti hace unas semanas me dijo una frase que cae perfecta y es para automatizar, primero hay que sistematizar. Y me pareció súper, o sea, daba al clavo, ¿sabes? Porque no te vas a poner a automatizar un proceso si realmente ni siquiera has comprobado que sistematizándolo de forma manual funciona. Entonces, ahí creo que le da un poco al pelo. Yo quería preguntarte, enlazando ya un poco con Wola, yo que conozco la cultura de paradigma y me parece una pasada, de hecho, la relación un poco con el rollito de Product Hackers, me parece que son bastante afines y también soy muy rollo emprendedor y me flipan las startups, de hecho, Wola me parece un proyectazo. ¿Cómo has vivido tú ese cambio de culturas? Aunque se puedan parecer un poco, ¿cómo ves el contraste? Si quiero que me hables de ese contraste paradigma, aún siendo muy ágil en una ejecución rollo Enterprise y Wola en un ecosistema más emprendedor, pero que ya está empezando a escalar, ¿no? ¿Cómo has visto ese contraste? Me interesa mucho. Vale. Yo creo que no se nota tanto, tú que conoces también paradigma, Lucas, porque yo creo que la cultura de paradigma no era propia, quizá, de una empresa de ese tamaño. Es decir, ha tenido una cultura bastante estrada, como tú comentas, la que tenéis en Product Hackers, ¿no? Entonces, creo que por eso el salto no ha sido tan grande. Quizá sí que hay un cambio en cuanto a que, digamos que paradigma es una empresa relativamente madura en cuanto a procesos con clientes, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, todo lo que da desde la preventa del proyecto hasta la ejecución del proyecto, hasta la explotación, está como un poco más atado. Y en Wola es todo como más experimental, ¿no? Además, hay una componente mayor de experimentación ahí. Pero por lo demás, yo diría que no ha sido un salto muy fuerte. Paradigma también había, o sea, había, como decís, 800 personas, pero quizá había tres niveles dentro de la capa de management. No había más. Una compañía realmente plana y muy cercana en la que la dirección estaba muy cerca de cualquier empleado. Eso en Wola pasa también, ¿no? Pasa por tamaño. Entonces, yo creo que no ha sido tan grande para mí el salto en ese aspecto. Quizá el mayor salto ha sido el tipo de gente con el que trabajas, ¿no? En Wola son emprendedores más jóvenes con más ganas. En Paradigma había una mezcla entre ese perfil y también perfiles más senior que llevaban ya más años trabajando en la compañía o que tenían experiencias en otras empresas más grandes. Qué bueno. Y a nivel de operaciones, ¿cómo afecta, por ejemplo, trabajar con lo que dices, no este perfil más joven emprendedor, ¿no? Porque sí que puedo entenderlo a lo mejor, y a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero con un paradigma, esa parte de perfiles más senior, pues puedan entender más el proceso. Y me puedo leer que a lo mejor el perfil más joven es más de, oye, he echado para adelante, tiro, hago, experimento mucho más, corro mucho más, pero a lo mejor el proceso le cuesta más. ¿Has notado que hay una diferencia en la aceptación de procesos en función del perfil o no varía tanto? Creo que no. Creo que, a ver, también hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? O sea, si Wola ha decidido que necesita un COO, quizá haya tomado la decisión de que ese es el camino, ¿no? Entonces, eso no estaría en Wola. Quizá las empresas que tú comentas, a lo mejor más experimentales o que no creen absolutamente nada en el proceso, pues no habían contratado un COO en el punto en el que está Wola, ¿no? Entonces, quizá como que ese camino ya me venía dado y ya ese cambio mental por el hecho de buscar ese rol ya lo tenían, ¿no? Así que no ha habido problema en ese aspecto en Wola. Qué bueno. Oye, pues, y ahora Lucas te dejo para siguientes que enganchan mucho con cuál era el reto, ¿no? Cuando te llaman Wola o cómo conoces a los fundadores, cómo es ese periodo en el que te acercas a Wola y entras en Wola y cuál era el reto que te pones sobre la mesa, porque entiendo, por lo que has dicho, que, claro, buscan esta figura, tenían ya alguna serie, no sé si de problemas o de retos en mente que querían que abordaras tú. Sí. Pues, a ver, el paso a Wola y en mi última época de paradigma empecé a estar un poco inquieto, ¿no? En cuanto a que necesitaba nuevas cosas o nuevos proyectos, ¿no? Una de las cosas que planteé es el crear una pequeña marca, una pequeña agencia no-code, que es ahí donde coincidí con Lucas también en otro de los proyectos. Es una marca que ha salido hace poco que se llama PLEG, que es una pequeña agencia no-code. Empecé a trabajar en, oye, cómo creo, como... Era como una pequeña start-up dentro de paradigma enfocada en esa parte, ¿no? Y otra de las cosas que hice en el último año es... Estuve estudiando narrativa en el Instituto Trampana con José Luis Antún, que eso también es algo que me cambió también el chip, ¿no? En cuanto a la importancia de la narrativa en las compañías y cómo hace un poco ese hilo conductor que une desde la estrategia, la cultura y el producto de la empresa, ¿no? Aprendí un montón. Entonces, ahí fue cuando un poco algo hizo crack otra vez en mi cabeza y pensé, oye, yo tengo que... He tenido experiencias en paradigma en casi todos los sectores, en casi todas las empresas del IBEX, pero yo quiero empezar algo pequeño de cero. O casi de cero, ¿no? Algo de menos de 100 personas, más manejable, ¿no? Entonces, ahí decidí dejar paradigma para buscar otros proyectos o incluso me planteaba salir fuera. Y antes de que me diera mucho tiempo a pensar o decidir nuevas cosas, pues hablando con José Luis Antún, él un poco de esto, que buscaba nuevos retos, etcétera, que había dejado paradigma y tal, pues él estaba en aquel momento con Wola y fue quien me presentó. Y, pues, al final entre un proyecto y otro, mi idea, pues eso, era tomarme un tiempo sabático, o buscar una startup o incluso la posibilidad de montar mi propio proyecto, pues antes de dos semanas estaba en Wola liado. Y el reto de Wola era, Wola acababa de encontrar financiación, esto fue en marzo de este año, y hasta ahora había vivido un poco a pulmón y pasando las canutas un poco entre el grupo de founders y alguna ayuda más, sacando las cosas, y de repente es, oye, tenemos 4 millones de euros, ¿qué hacemos? ¿Cómo escalamos la compañía? ¿Cómo la estructuramos? Incluso, ¿qué tipo de roles necesitamos? Necesitamos un data science, necesitamos un CTO, necesitamos un product managers, y ese era un poco el reto que me llamó la atención. Y luego también en un ámbito como es la educación, donde yo no había quedado todo conforme de mi paso por la universidad, de cómo funcionaba aquello. O sea, fuera del rato, fuera del reto operativo, digamos, que me planteaba Wola, también era un sector donde creo que hay mucho por hacer y donde creo que la universidad tiene que actualizarse mucho para ser más relevante, o si quiere ser relevante en los últimos años, con respecto a otros modelos alternativos en el ámbito de la educación. Lucas, no sé si le querías preguntar algo antes a Nacho, todo tuyo. Bueno, era más que nada, que lo ha medio contestado, era decidir cómo consigue una startup convencerte a ti, ¿no? Porque al final las startups suelen tener proyectos muy ilusionantes y demás, pero, joe, cómo consigues traerte a una persona que está en el mundo más corporate y decirle, venga, vente a este proyecto que puede ser cualquier cosa realmente. Eso era la pregunta, ¿no? Si quieres dar alguna pincelada y luego te pregunto otra cosa relevante con lo que has dicho antes. Vale. Quizás yo ya lo había decidido. O sea, es decir, mi salida de Paradigma, yo buscaba exactamente eso. Entonces, hubo ahí un match fuerte en el que Gola buscaba a alguien que viniera del mundo corporate y hubiera pasado ya por algunos de los pasos que Gola iba a dar en cuanto a hiring, procesos, etcétera, que pudiera acelerar, gracias a haber tenido experiencias similares, ese proceso. Y yo, por otro lado, buscaba una startup. O sea, yo tenía claro que cuando el paso de Paradigma no era para ir a consultor a hacer cosas parecidas o ganar más dinero o seguir subiendo en el mundo corporate. No, yo quería empezar algo de cero y cuanto más lejos posible cosas que hubiera hecho en Paradigma, mejor para aprender. Entonces, ya venía, digamos, que ya venía convencido de casa. Lo que terminó de convencerme al final, que yo creo que es fundamental para que haya ese match, es que haya un... o sea, que encajes con el equipo fundador. O sea, creo que tiene que haber, ya no solo el proyecto, sino que tiene que haber una afinidad casi personal con las personas con las que vas a trabajar para que no haya ese choque cultural y que veas que tienen las ideas claras y eso es lo que ya me terminó de convencer, de oye, esto es gente que realmente quiere cambiar las cosas en el mundo de la educación, que tiene las ideas claras y que tiene clara la visión. Lo único que todavía no tienen clara algunas cosas de cómo ejecutar eso y además vi claramente que yo podía aportar en eso que después no tenía. Qué bueno. Y relevante a esto, ¿cómo está siendo el reto ahora? O sea, ¿qué estás haciendo tú para escalar esta parte educativa de bola? ¿Hacia dónde vais? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Y sobre todo, ¿cómo estás impactando tú con tu llegada? Me encantaría saber eso. Vale. Pues, a ver, yo lo primero que hice en Wola es entender la visión de la compañía. O sea, Wola está en Sevilla, yo estoy aquí en el Escorial, estuve dos semanas allí y me pegué al CEO, oye, cuéntame, ¿cuál es tu foto de éxito de aquí a dos años? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza a cambiar? Entonces, a partir de ahí, entendiendo ya un poco y compartiendo su visión, que para mí es muy importante, o sea, los procesos tienen que estar muy alineados con hacia dónde vas, o si no, al final, caemos en lo que hemos dicho antes, en entender el management como fin y no como medio, que es el mayor riesgo que entiendo que puede tener un reto como el mío. Entonces, a partir de esa visión establecimos una estrategia para llegar allí que ya más o menos estaba clara, yo lo que hice simplemente fue escribirla y hacerla tangible y hacer algunas reflexiones con ello de hoy hacia dónde vamos, porque era, queremos ser el Twitch de la educación y eso tiene muchos caminos, puedes empezar por la universidad, puedes empezar por preuniversitario, puedes empezar por los estudios, puedes ir a clases particulares, puedes ordenar un poco todo eso. Siguiente paso que hice fue establecer una especie de pseudo-KRs, yo no soy muy partidario del modelo, digamos, canónico de Google, sino algo que más o menos, unos objetivos con los que poder ir tirando y a partir de ahí fue mirar hacia adentro, hacia la compañía y ver cómo de lejos estamos de esa visión o de esos OKRs o qué huecos necesitamos tapar y ahí pues definimos con ese dinero que teníamos, dónde son los mejores sitios con los que podemos gastar y qué otros puestos tenemos que sacrificar porque al final el dinero en equipos de tecnología es que cunde menos de lo que aparenta inicialmente. Entonces ahí mi rol fue, oye, pues yo creo que esta persona, teniendo en cuenta la visión y los objetivos, creo que es más importante cubrir este puesto el primero antes que este otro por esto. Y eso fueron, eso quizá, en estos tres, os he contado cuatro, estuvimos el primer trimestre liados, donde intentamos cerrar un poco todo el hiring, diseñar un poco la organización con un modelo organizativo parecido al que teníamos en Paradigma, no jerárquico, utilizando un, a mí me gusta mucho un modelo que se llama Ampix, que es que se pasa en entender la organización en dos dimensiones, una dimensión que se llama Forums, que es donde está la gente que se dedica un poco a lo mismo y otra dimensión que son los Value Streams, que es donde junta gente multidisciplinar de diferentes Forums a ejecutar algo en torno a un objetivo concreto. ¿Vale? Y lo último que hice fue definir ciertos eventos que tenían que suceder para que la empresa funcionara. Esto que ahora está muy de moda el tema de EOS o el Company OS o demás, de tener, oye, pues mira, cada trimestre nos vamos a juntar todos a toda la empresa a hacer un hands-on. Cada mes hay una reunión del equipo de Manachi. Tiene que haber un reino de inversores, etcétera, ¿no? Entonces, esta cadencia de eventos que es casi una coreografía a la que se mueve la compañía de cosas que tienen que suceder trimestralmente, mensualmente o anualmente, pues tiene unas bases de ese WOLA OS. Qué bueno. Esta parte de las reuniones parece que nosotros que la vivimos cuando implantamos EOS es algo que cuando no lo has pasado por ello parece poco relevante, pero cuando has pasado por ello, al menos para nosotros fue transformador porque de repente empiezas a tener una velocidad, lo que has dicho tú, la velocidad es la velocidad a la que suceden esas cosas. No sé cuál es tu opinión sobre esto. Lo digo porque yo creo que muchas compañías se subestiman la importancia de tener estructurada este tipo de cosas para que luego realmente la ejecución llegue, que no todo sea sobre la marcha. Claro, hay una frase de Elon Musk que dice la fábrica es el producto o que hay que poner más foco en la fábrica que en el producto o algo así. Si tú optimizas la fábrica y tienes la fábrica perfectamente engranada y automatizada, de ahí van a salir buenos coches. Entonces, yo he intentado crear eso mismo para WOLA, decir, oye, si tenemos un modelo de objetivos y tenemos unos equipos que funcionan bien, tal, pues este año podemos ir a con España universitaria, pero al año que viene con los mismos mimbres podemos ir a México. Si tenemos un poco esos eventos o esa manera de trabajar y coincido contigo que al final si tú lo consigues yo lo entiendo como una especie de coreografía a la que se mueve la empresa y que si te mueves bien y eres eficiente pues eso, conquistarás ese reto al año que viene ese otro reto pero lo importante es funcionar bien engranados. Totalmente de acuerdo. Ligado con todo esto que en el fondo lo hemos pasado un poco por encima con esto que has dicho pero ¿cuál es el rol de un director de operaciones? ¿Cuáles son todas las cosas que tiene que hacer? ¿Y tú crees que operaciones más o menos tienen una serie de cosas que se tienen que cumplir dentro de las compañías o cada compañía puede ser que el rol de director de operaciones varíe mucho? Yo creo que varía. Yo creo que varía. Yo creo que ese director de operaciones tiene que ser una persona que complemente al equipo fundador. Entonces una situación relativamente normal es que el fundador sea un visionario de producto pero no entienda de la parte financiera y se contrate un rol que sea COO o CFO en ese caso que sea el que muchas startups contraten al inicio. En el caso de Walla por ejemplo hay uno de los funders que tiene ese background financiero quizá no hacía falta tanto ese COO o CFO sí que hay un CFO y yo soy un director de operaciones muy pegado a producto muy pegado a la ejecución de las operaciones en torno al producto lo cual coincido contigo que no todas las empresas lo necesitan que es importante ahora hablamos de eso si quieres el punto en el que se contrata y que las características tienen que ser distintas para mí es clave eso que complemente al equipo fundador y que ejecute la visión de los fundadores y sepa llevar la tierra. y no es fácil porque al final yo creo que es fácil al acabar teniendo tu propia visión si no has hecho ese trabajo que tú has dicho de sentarte con el funder de escucharle muy bien de entenderle yo creo integrar su visión en tu cabeza y decir venga yo luego tengo mucho margen de maniobra pero la visión es esta y luego porque yo tengo la sensación de que hay compañías que cuando crecen que acaban teniendo distintas pequeñas visiones que no están 100% alineadas y luego eso hace que todo se rompa eso es yo creo que ahí es fundamental también ese director de operaciones tiene que hacer de integrador o sea tiene que ser como el pegamento que cose los diferentes departamentos para que eso que tú comentas no suceda y para eso es importante el camino ese que comentábamos antes de partir la visión objetivos compartidos y que eso esté escrito y que eso lo tenga todo el mundo claro creo que al final en las startups hay muy poco equipo tienes que concentrarte en las dos o tres cosas que quieres que sucedan cada año y hacer que sucedan y no puedes permitirte que haya un equipo remando a otro lado distinto del que tiene que del que tiene que remar la compañía entonces para mí ahí es clave el director de operaciones en ese pegamento con los diferentes equipos total un segundito el tema importante también es que has dicho dos o tres cosas que tiene que hacer la compañía a lo largo de un año como importante es el foco que tiene que hacer el director de operaciones lo digo porque por lo general al menos a nosotros nos pasa a lo largo del año hay muchos shiny objects hay muchos objetos que te distraen muchas cosas que pasan y pueden hacer que en un momento determinado persigas muchos objetivos hay mucho trabajo en operaciones de elegir muy bien y quitar mucha mierda y quitar distracciones o eso viene más de la visión yo creo que parte de la visión o sea yo creo que hay que hacer hay que hacer reflexiones todo parte de la visión para mí pero dependiendo de la visión cuando tú tienes que elegir para mí la visión es como un faro entonces cuando tú tienes que elegir entre dos vuelves a mirar a la visión y dices ¿qué es la más importante de estas dos teniendo en cuenta que la visión es eso? entonces en función de eso tienes que priorizar y creo que lo peor que puede hacer un director de operaciones es eficientar cosas que no deben hacerse directamente o sea que directamente deberías de matar pues trabajar en eficientar al final es una pérdida de tiempo entonces para mí parte de la visión tienes que priorizar en torno a la visión hacer que esas dos o tres cosas que tienen que pasar cada año pasen y quizá algunos juegos pequeñitos hay que dejar que ardan porque al final no puedes abordar todo y no tienes que ponerte nervioso si el 100% de las cosas no están controladas mientras las tres o cuatro cosas más importantes que pasen que tienen que pasar cada año pasan hablando de visión y de priorizar objetivos y cosas que se quieren cumplir en cada año ¿qué es lo que queréis hacer? ¿hacia dónde vais? ¿cuál es vuestra visión? ¿cuáles son vuestros objetivos en el próximo año? pues a ver digamos que ahora mismo Gola es una principalmente una plataforma de intercambio de apuntes entre estudiantes es un poco el origen ¿no? y aparte ahora mismo tiene bastante éxito entre los estudiantes y es digamos la solución por defecto en España universitaria el siguiente paso que a final de año sacamos una nueva versión del producto con unas cuantas mejoras es va hacia ser una plataforma de educación peer-to-peer o sea algo más como comentábamos antes ¿no? como el Twitch de la educación una plataforma en la que los buenos estudiantes de la clase puedan enseñar a otros estudiantes de su misma clase en su mismo contexto con su mismo idioma y creemos que al final lo importante para enseñar es estar motivado para enseñar más que que tengas un un título que te aclite para para enseñar si luego no estás motivado para ello ¿no? entonces y el último escalón digamos en todo eso sería pues ser una plataforma de educación líder en habla hispana ¿vale? extender extendernos en en LATAM y pasar de apuntes a cursos en vídeo tutoriales contenido premium digamos es un poco el foco a más largo plazo entonces este año el reto es aprender a crecer en España o sea todo ese crecimiento de WOLA que ha tenido hasta ahora de manera orgánica estructurarlo un poco y procedimentarlo para aprender a crecer en España y utilizar España universitaria como campo de pruebas digamos y ya estamos empezando a plantear la estrategia para ir a México que sería el primer país de LATAM que queremos abordar antes de terminar este año ese sería un poco el camino mola 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 la visión y ¿no? y cómo de transformadores para una compañía cuántas situaciones va a haber ligado un poquito a esto y también a lo que comentabas antes Nacho antes hablamos un poco de cómo desde operaciones se busca ejecutar la visión de la compañía y ahora nos estás contando un poco los retos a los que se va a enfrentar WOLA en los próximos meses y a mí me venía a la cabeza el tema de oye en todo esto hay una parte importante que para que la compañía pueda ejecutar todo esto va a necesitar a lo mejor rondas de inversión y cuando voy a por una ronda de inversión se tienen que haber cumplido unos objetivos cómo de importante o cómo se tienen en cuenta los objetivos que necesita la compañía para levantar financiación desde un punto de vista de operaciones porque nos gusta o no creo que también es una parte importante muchas veces para el negocio cuando no es autosostenible lo que pasa es que aquí yo creo que la clave es que los inversores que te hayas echado como socios este camino compartan la visión es decir para mí no es un problema que hay que abordar o sea que si abordas ese problema posterior y ya la has cagado y ya tiene difícil arreglo porque hay conflictos entonces para mí la clave está en que cuando estás buscando financiación los socios que te gustes compartan la visión y entonces las cosas que te pidan en ese camino sea ir más rápido hacia esa visión y no desviarte radicalmente de de la idea que tienes yo creo que ahí está la clave entonces en este caso por supuesto es importante este reporte de inversores o estos KPIs que te piden los inversores pero afortunadamente es que lo que nos están ayudando es a ir hacia la visión si te piden algo es porque está claro que están alineados con tu visión y porque se les ha ocurrido una forma más rápida de llegar a esa visión pero vamos los KPIs de seguimiento que nosotros hacemos en Wola con nuestros OKR que este año son anuales son los mismos que metemos en el reporte de inversores o sea hay una total transparencia y para mí esa es la clave de que funcione bien que bueno me gusta esa parte de la visión y tiene todo el sentido y ya desde una perspectiva de ya no de inversores actuales sino de y a lo mejor es un ejercicio por el que no estés pasando porque no tienes la necesidad pero yo sí que lo he visto en alguna compañía de oye la siguiente ronda que tengo que levantar pues va a ser una serie A que van a ser 20 millones y yo sé que para levantar 20 millones y para ir a fondos internacionales por decir algo necesito algo que no tengo ahora no necesito y ese algo yo entiendo que claro está alineado con la visión pero no siempre está 100% alineado con la visión no sé si estáis lidiando con esto o habéis lidiado y cómo lo gestionáis sí estamos empezando porque la idea volverá a salir al año que viene a mediados del año que viene a una nueva ronda y aquí para mí la clave es o tienes KPIs que justifiquen que estás multiplicando por dos ciertos indicadores de crecimiento y que indiquen que estás creciendo o estás cerca de ser rentable es decir empiezas a tener modelos de ingresos que hagan que oye parece que empiezas a ser rentable entonces o tienes una cosa o tienes otra quizá lo que tú dices es puede hacer depende de qué cosa veas más cerca a lo mejor sí puede modificar un poco la estrategia en cuanto a bueno pues voy a KPIs o voy a a revenue ¿no? ahí te di la razón que sí que puede afectar el hecho de que abordes una cosa antes que otra y aquí lo que estamos empezando a ver es que bueno el mercado ha cambiado completamente ya no el dinero no es tan sencillo como hace 3-4 años y que cada vez más fondos extranjeros con los que estamos empezando a hablar quieren ver indicios de de revenue claro entonces eso ya te marca también tu camino ¿no? al final dices oye pues fíjate si no hubiera pasado todo lo que estamos viviendo si hubiéramos estado como hace más de un año seguramente pues bueno están todas las compañías más buscando crecimiento y ahora yo creo que todas estamos buscando un poquito más esa parte de de revenue ¿no? ¿por qué? porque lo que ha dicho tú se ha enfriado un poco el mercado y se quiere reducir el nivel de riesgo de las inversiones pero quizá viene bien ¿no? y en el caso de Wola Wola ha sido una compañía que desde el inicio ha tenido de revenue o sea desde por los primeros inversores etcétera entonces quizá es acelerar un poco una parte con respecto a otra pero que no estamos no estamos lejos ¿no? y creo que hasta cierto punto no viene mal o sea creo que ese crecimiento que han tenido compañías se ha visto ahora el tema de Twitter ¿no? que está ahora en tan de actualidad ¿no? compañías que es crecer crecer y luego ya veremos para qué oye pues se ha visto que que tiene sus sus problemas ¿no? y que al final el ser rentable es algo lo que tiene que aspirar toda la compañía ¿no? parece que nos echamos la mano a la cabeza de pero ¿cómo voy a ser rentable ahora? pues que tienes que aspirar a eso ¿no? y quizá un poco antes un poco más tarde y vas a tener que aspirar y eso te va a hacer mejor o sea te cambia un pelín el paso sí pero te va a hacer mejor también justo lo de Twitter que decía Elon ¿no? de perder creo que era un millón de dólares al día o algo así no sé cuántos años después que yo me acuerdo que Twitter hace mogollón yo era joven cuando me creé la cuenta de Twitter y ya no soy joven eso tampoco tiene sentido Nacho antes lo comentabas por encima ¿no? y has puesto la pregunta me parece muy interesante ¿cuándo tienes que meter un director de operaciones? ¿cuándo está preparada la compañía o cuándo es el momento adecuado para meter alguien de operaciones? bueno pues aquí hay varios conceptos yo creo que tienes que tener testado que estás solucionando un problema real por la que hay un target de la población que está dispuesto a pagar eso tienes que tenerlo muy testado y tienes que seguir y no lo tienes tienes que seguir dándole vueltas hasta que lo tengas o sea tiene que haber un feed con un determinado target de clientes al que estés solucionando un problema está relacionado con lo que hablábamos antes de tienes que operativizar cosas que ya has testado no al revés ¿no? entonces por estar relacionado con que tienes cierto feed con ese target y por otro lado está relacionado desde mi punto de vista con el tamaño también ¿no? hay un momento en las empresas esto que habla Ray Hockman ¿no? de que pasas de familia a pueblo me parece que él lo llama ¿no? de cuando eres decenas a cuando te acercas a las centenas ¿no? ahí hay un punto en el que la compañía hace ese click del que hablábamos de ya no funciona el management by walking around y necesitas estandarizar ciertas cosas entonces quizás esos serían para mí los dos indicios ¿no? tienes algo que realmente soluciona un problema real del mercado por la que hay un target que está dispuesto a pagar y luego el tamaño de la compañía que empieza a tener cierta complejidad y requiere una orquestación interna ¿no? y eso está relacionado con un número de empleados y también decías y ligado con esto que al final parte de operaciones es como orquestar los equipos ¿no? al final pues conseguir que funcionen que se alineen con la visión hablábamos antes ¿no? de no tener distintos objetivos pero y eso me lleva ¿cómo crece operaciones? ¿operaciones es es un es solo un rol que luego se apoya en 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 los en distintos departamentos o puede llegar a ser un departamento donde tengas personas además en tu caso además de ti dedicadas a operaciones y en ese caso ¿qué tienen que hacer? o o esas personas dedicadas a operaciones ¿qué hacen? vale a ver yo creo que depende de cómo entiendas las organizaciones para mí es más eficiente las organizaciones se estructuren en torno a los grandes objetivos de la compañía y en torno a lo que hay que hacer es decir yo no concibo un departamento de operaciones un departamento de ventas un departamento sino más equipos multidisciplinares en torno a un objetivo entonces por ejemplo en Ola Ola hay un value stream de growth que es este equipo que va en torno al objetivo de growth y dentro tiene un equipo de producto y un equipo de operaciones de growth entonces para mí este rol de operaciones lo que tiene que coser son los diferentes equipos de operaciones que están asociados en los objetivos tenemos otro otro value stream que sería el el equipo de B2C que se encarga de todo lo que tiene que ver con estudiantes y enseñadores o profesores vale que también tiene su pequeña operaciones y luego tenemos el equipo de B2B que es donde está la mayoría de la gente de ventas que también tiene sus operaciones entonces yo lo entiendo más así como que están hay equipos de operaciones muy enfocados en el objetivo de negocio que están haciendo y este rol de director de operaciones lo que hace es coser todos superinteresante este enfoque porque aparte claro entiendo que y lo decías antes con esos dos ejes de no me acuerdo como se llama el nombre del método ahora nos lo dices para luego tirar un poquito del hilo pero al igual que tú tienes por decir así personas de operaciones en estos distintos value streams pues habrá personas de otros departamentos o de otros no me acuerdo como lo habías llamado antes que mola porque departamento tiene unas ciertas connotaciones pero que va a permitir que los distintos CXOs tengan contactos en los distintos value streams y por lo tanto estás pendiente de todas las partes del negocio para mí es como imagínate que tú eres un desarrollador tú tienes un fórum que es como tu hogar en el que estás con los desarrolladores y tienes un canal de Slack y compartes ciertas prácticas de desarrollo y ese es como tu hogar donde vas a dormir pero tú durante el día trabajas en equipo que son esos value streams que decíamos antes en torno a un objetivo y ahí como desarrollador Java trabajas con un diseñador con una persona de operaciones con un product manager y ese es tu equipo con el que trabajas en tu día a día que es un equipo multidisciplinar y así es como conviven para mí esas dos dimensiones que son necesarias es decir tú no puedes perder el contacto con los objetivos de la compañía y tampoco puedes perder el contacto con los de tu misma especie que está lo mismo que tú en otros equipos y tienes que aprender para crear prácticas comunes y estandarizar cosas esta parte es súper interesante y me lleva ¿cómo dividís aquí el desarrollo de talento con un poco con los resultados de negocio? porque entiendo a lo mejor que en esa parte de compartir con gente que es como tú los developers con los developers los de marketing con los de marketing ¿está más ligada al desarrollo de talento o eso lo hacéis también con el eje del value stream? no, no correcto todo el desarrollo de talento va unido al forum que sería entonces todo lo que es captación retención plan de carrera etcétera debería ir en un forum de forma que si tú si en tu día a día tu equipo no estás a gusto o crees que no estás cubriendo etcétera pues vuelves al forum que te debería redireccionar a otro equipo o que atendiendo a tu crecimiento a lo mejor pues puede cambiarte de equipo etcétera que guay a todo lo que tiene con el desarrollo profesional lo veo más en NSF perfecto y ahí es donde están los managers o y perdón te pregunto yo estoy aprovechando a tirar de ti para incluso para aprender cosas para nosotros porque estamos justo con algunas dudas de estas o sea que me viene del pelo pues claro cada forum tiene un manager que es un poco el líder de ese forum que es el que se encarga por eso de la captación etcétera pero luego claro tú en tu día a día en digamos en tu equipo multidisciplinar también vas a tener un manager que tira del carro o sea por ejemplo hay un foro de un manager donde se juntan los product managers y hablan de oye cómo vamos a hacer los siguientes sprints qué cosas de gira vamos tenemos que utilizar etcétera eso lo hablan los product managers en su forum pero después cada product manager tiene a su vez su equipo multidisciplinar que tiene que cumplir un objetivo o sea que realmente hay managers en los ejes o lo único que los del forum se encargan del desarrollo profesional la contratación etcétera y los managers de los value streams se encargan de cómo optimizo el equipo para alcanzar ante los objetivos de negocio Mola esa separación yo creo que aquí hay mucho aprendizaje porque es complicado luego en el día a día y muchas veces entremezclamos ambos temas Sí eso es el modelo en el que al final se basa en un montón de cosas hay un libro muy chulo que se llama Tintopologies que habla de esto de las naturalezas de los diferentes equipos y el modelo que a mí me gusta mucho se llama Amphix que es un hay por ahí un post en internet que es de un autor que se llama Jen Apelou que lo explica bastante bien y a mí me gusta mucho vamos es algo que implantamos en paradigma y que también he intentado llevarlo a vuelo Hablando de posts y de aprender porque al final esto todo tiene mucho que ver con la educación de aprender y tú he visto que estás muy metido en el mundo del long life learning que es un concepto que me flipa estar siempre aprendiendo ¿cómo aprendes tú en tu día a día desde que te has formado como más técnico hasta que has pasado por un rol de producto y ahora que estás realmente escalando las operaciones ¿cómo te formas? ¿qué es lo que eliges tú? ¿y cómo priorizas? porque hay infinita información Yo doy mucho peso a la gestión de la información es decir creo que uno de los retos o las ventajas competitivas que tienen roles como los nuestros que estamos trabajando en internet es saber priorizar la información que consultas y después tener un modelo que llaman ahora de second brain tener un modelo en el que puedas acceder fácilmente a información de anteriores años y poder acceder rápido a todo yo tengo un modelo de información basado en Evernote que llevo desde hace un montón de años con tags y tal que voy a ir etiquetando todo y marcando más o menos todo y que me funciona y luego como fuente de información utilizo mucho el blog es decir me gusta mucho el profundizar en algo utilizo Twitter como para encontrar blogs o para encontrar links pero no creo que en Twitter en 142 caracteres que entren ahora puedas aprender realmente creo en los post en cuanto a que hay una reflexión un poco más profunda y en los libros también intento mantenerme al día leyendo una parte súper importante porque encima hay pequeños matices de cambios cosas hablamos antes de topologías de equipo y a veces cambios una pequeña cosa y te cambia toda la película por lo tanto estar al día es importante en esta línea ya Nacho y también por ir cerrando la entrevista siempre nos gusta entender en tu caso cómo has ido teniendo tú que crecer a nivel personal pues para ir estando a la altura de los distintos retos porque ya te hemos escuchado que has tenido distintos roles muy distintos en varias compañías y además cada vez con más responsabilidad o sea cómo se crece para soportar esa presión para ir estando a la altura de los nuevos retos vale yo creo que hay dos que hay dos herramientas que quizá me han acompañado durante toda la carrera que ha sido la gestión de la información esto que hablábamos antes de tener un modelo de gestión de información que te accede rápido a la información y el otro es la gestión de tiempo o sea desde el principio me formé mucho en gestión de tiempo cómo optimizar el tiempo GTB diferentes técnicas con diferentes listas de tareas etcétera quizá al ir optimizando constantemente esos dos modelos me ha ayudado bastante y luego también en mi caso el hacer otras cosas el hacer otras cosas fuera del ámbito laboral cuando llegó un momento hace años en el que solo leía libros relacionados con startups emprendimiento tecnología etcétera entonces dije joder pues voy a meter también ficción voy a meter otras cosas y lo mismo un poco en la vida personal yo creo que las semanas que me di cuenta de joder hoy he trabajado y después he cenado y me he ido a dormir digo joder no puede ser cuando me pasa eso dos días seguidos digo pues tengo que hacer deporte tengo que salir a cenar tengo que hacer algo y me viene bien para desconectar y también intento desconectar en vacaciones y fines de semana es como que como que el viernes cuando cuando da el final intento hacer otras cosas salir con amigos o hacer otras cosas me viene bien no porque no porque termine quemado no? o sea no termino el viernes en plan voy a explotar pero sé que me viene bien el hacer cosas distintas o aprender cosas distintas incluso hacer algo algo curioso que hice en los últimos años aprendí a tocar el ukelele porque me apetecía hacer algo analógico es algo que que tocara hasta algo que todo que hará con el ordenador entonces en ese sentido intentar cambiar y hacer otras cosas sí yo creo que es súper importante lo que hice primero para no quemarte es decir no te quemas porque seguramente tienes esas rutinas que te sacan un poquito de estar obsesionado siempre con lo mismo que al final un poquito de obsesión es buena pero mucho acaba haciendo daño o sea yo creo que hay learnings bastante interesantes yo creo que a veces estos parones también o hasta hacer otras cosas es como cuando lo que hace es dormir para el cerebro que al final cuando duermes afianzas conceptos también la sensación también de si quieres luego que permee muchas de las cosas que has vivido necesitas parar de estar obsesionado pensando en ellas y dejar como que tu cerebro y tu cuerpo las procesen background y las integre de formas no conscientes sí coincido y de hecho hay una cosa que me preocupa mucho y es utilizo el móvil para tomar notas y a veces se me ocurren ideas cuando menos te lo esperas en momentos que estás viendo una serie o que estás haciendo otra cosa y el apunto rápidamente al móvil porque está relacionado y como tú dices te oxigena y te vienen ideas de otros sectores o de otras cosas o de conversaciones con amigos de otros sectores que crees que puedes aplicar el lunes otra vez en tu trabajo la inspiración luego viene de los sitios más inesperados muchas veces de hecho para terminar no sé si tienes tú hábitos que sigas en tu día a día y bueno pues que te ayuden a sobrellevar mejor el día a día pues intento yo creo que el deporte me viene bien intento yoga o pilates varias veces a la semana la bici también y en mi día a día también intentar desconectar del teléfono una vez que termino de trabajar ¿no? lo menos posible y tampoco se me ocurre así nada especial que haga fuera de lo que ya hemos comentado ¿no? de gestión de tiempo de organización de información etcétera no hago nada raro que ningún hack raro para esto ya sirve lo de mantenerse fuera del teléfono ya me parece un reto yo estoy persiguiéndolo y reconozco que me cuesta y me doy cuenta que esas enganchadas tontas al teléfono al twitter a las 10 de la noche me generan ansiedad no por nada en concreto pero te das cuenta que acabas queriendo estar ahí tu cerebro se programa para cosas muy chungas hay un libro muy guay respecto a eso que a mí me ha servido que se llama Digital Millimalinch habla justo de eso y de cómo funciona nuestro cerebro y cómo las redes sociales juegan con con diferentes taras que tiene nuestro cerebro en cuanto a las hormonas y tal y da unos da algunos trucos bastante guays para para saber desconectar de la tecnología de vez en cuando pues mira me lo apunte me lo leo que a mí me hace falta al menos yo soy de los de los que tienen problemas nada Nocho muchas gracias por este ratito la verdad que han salido un mogollón de temas que espero que sean de interés para la audiencia porque para mí lo han sido y sobre todo pues te digo te he hecho algunas preguntas de temas que ahora mismo son candentes para nosotros y que me ayudan a reflexionar así que muchísimas gracias por este ratito nada muchísimas gracias a vosotros ha sido un un placer y espero seguir en contacto que sigamos hablando por supuesto ha sido un placer Nacho traerte y que compartas tu historia con nosotros de verdad gracias Lucas nada pues lo he dicho gracias también a ti Lucas por compartir aquí traer a Nacho y compartir este ratito conmigo y a los que nos estáis escuchando viendo hasta la próxima semana y un fuerte abrazo Chau 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 Gracias.